Cumbia de mi terruño Cuando la oye sonar, la muchacha guarareña Cuando la oye sonar, se lo seca a sus balleras de mil colores para bailar Se lo seca a sus balleras de mil colores para bailar Baila la cumbia de mi reina, baila, baila con sabor Luce su linda ballera, que es la cumbia del amor Baila la cumbia de mi reina, baila con sabor Luce su linda ballera, que es la cumbia del amor Luce su linda ballera, que es la cumbia del amor Cumbia de mi terruño, linda es mi cumbia para bailar Cumbia de mi terruño, linda es mi cumbia para bailar La muchacha de mi tierra, cuando la oye sonar La muchacha de la palma, cuando la oye sonar Se los dejo a su pollera, hay de mil colores para bailar Se los dejo a su pollera, hay de mil colores para bailar Baila la cumbia de mi reina, báilala con sabón Voz de su linda pollera, que es la cumbia del amor Baila la cumbia de mi reina, báilala con sabón Voz de su linda pollera, que es la cumbia del amor Arriba Ana Arriba Ana Baila la cumbia de mi reina, báilala con sabón Baila la cumbia de mi reina, báilala con sabón